Voy a llorar, voy a llorar, de que estás conmigo y con él Voy a llorar, vayá, y con los pibes te vamos a caer Voy a llorar, voy a llorar, y de que estás conmigo y con él Voy a llorar, vayá, y con los pibes te vamos a caer Eh, eh, ¿a dónde están los guachones esta tarde? Sí, va almacenando Va almacenando que voy a llorar Voy a llorar, vayá, y con los pibes te vamos a caer Voy a llorar, voy a llorar, y de que estás conmigo y con él Voy a llorar, vayá, y con los pibes te vamos a caer